¡Aquí Ginny! ¡No espero a nadie! ¿Dónde están? ¡A por él! ¡Estoy de camino! ¡Se ha completado una actualización! ¡Vamos! ¡Vame unos cuantos cuellos de orco en fila india! ¡Vamos! 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 Se ha completado una actualización. Dame un enemigo. Tu campamento está siendo atacado. Se ha completado un enemigo. ¡Está terminada! ¡Tillamos las colinas con sangre, Orca! ¡Servirá de advertencia a cualquiera que pretende invadir nuestra tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La catapulta lidera el ataque. ¿Dónde? ¡Marchá! ¡Inmediatamente! ¡Por mis barbas! ¡Te escucho! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Marchá! ¡Por aquí! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Eso sí que es un arma fabricada por enanos! ¡No creo que los orcos vuelvan en una TV! Al completar la catapulta, se defendió otra entrada.